Nicolás, están acá haciendo de especies de voceros de los policías. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el reclamo que se está planteando hoy? Teniendo en cuenta que ayer ya también hubo manifestación. Sí, efectivamente estamos haciendo una protesta. No se está dejando salir a los móviles que estaban en jefatura. Queremos dejar tranquilidad de que sí hay móviles en la calle, los relevos se están haciendo, hay servicios de policías en la calle. El reclamo consta aproximadamente de 11 puntos. Se pueden resumir básicamente en un incremento salarial para el personal policial activo. Claramente una firma de que no se sancionaría al personal policial que se encuentre presente haciendo la protesta. Una mejora en la asignación familiar por hijo. Hoy en día el policía está recibiendo alrededor de 300 pesos por un hijo, lo cual es una cuestión totalmente desfasada de la realidad. Y bueno, existen otros puntos más, pero bueno, para no ser engorroso, por ahí va la cosa. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Se van a quedar aquí? ¿Esperan una reunión con alguien? La idea es continuar con esta protesta, con esta medida, hasta tanto se puede abrir una mesa de diálogo con la gente que tenga la competencia para poder conceder o facilitarnos alguna respuesta en cuanto a los pedidos que estamos realizando. O sea, ¿cómo has pensado, Mesías, que los móviles que están adentro, directamente si tienen la intención de salir, no los van a dejar salir? Los móviles que estaban en jefatura desde ayer alrededor del mediodía no salen, de eso consta la medida de fuerza, pero los que están en los móviles aquí en la calle sí se encuentran trabajando, los relevos se hacen en distintos puntos de la ciudad, por lo cual el servicio de policía se encuentra. La gente que está aquí presente hoy son ex policías, son policías en funciones. Son policías retirados y policías que se encuentran de franco, vestidos de civil, sin portar el arma. ¿Qué opinan respecto de todo lo que se estuvo generando? Que ya sabemos la tensión que se generó ayer puntualmente en Buenos Aires a partir del reclamo que se hizo frente a la Casa de Olivos. Empezó también a esparcirse, por decirlo de alguna manera, en otras provincias. Respecto de la sindicalización de la policía, ¿le parece que esto debería ser así? ¿No? No está dentro de los puntos que nosotros elevamos dentro de la nota que llevamos a la gobernación, pero bueno, entendemos que sería un gran avance para la policía. No obstante, en la mesa del diálogo estaría bueno poder charlar sobre esta situación. ¿Cuánto es el aumento concreto que están pidiendo para, bueno, para justamente mejorar el salario de los policías? Nosotros estamos pidiendo 85.000 pesos para el primer escalafón. De ahí más o menos un 10% para los demás. Gabriel, si nos podés resumir más o menos cuál es el reclamo puntual que están haciendo los policías, ¿por qué se encuentran aquí? Bueno, el reclamo puntual lo podemos resumir en algunos ítems que son los más importantes. El primero que solicitaran y el más importante es que no se sancione al personal que se encuentra activo y se pueda arrimar estando franco de servicio y de civil, que no se lo sancione de ninguna manera. Se está solicitando un incremento del sueldo básico de 85.000 pesos para la primar jerarquía. Se rechaza cualquier clase de aumento en concepto de bono no remunerativo, no bonificable. Atento que esto no podría impactar en lo que sería al personal jubilado o retirado en la percepción de sus haberes. Otro de los puntos que están tratando y solicitando es el tema de la asignación de algunas viviendas que si bien fueron asignadas al personal policial hace más de un año, todavía no fueron entregadas. Con respecto a lo que es la obra social, están solicitando que no se demoren en cuanto a autorizaciones de algunas prestaciones, atento a que no se están logrando realizar en el tiempo que se debería. Ayer ya hubo anuncio por parte del ministro Zahín respecto de algunos aumentos que se piensan hacer, tienen que ver con sumas fijas, también con el tema de la tarjeta alimentar. ¿Están conformes con esto que se dijo? ¿Les parece correcto o no? No, creo que el anuncio que hizo el señor Zahín ha producido, al contrario, un efecto rebote en lo que es la manifestación porque están completamente disconformes en recibir un bono y que el bono no va a ser otorgado a la totalidad, sino que se discrimina cierto sector policial activo. No creen merecer que se les quiera otorgar una tarjeta alimentaria al personal policial por un trabajo digno que se está realizando. ¿Van a seguir entonces con las medidas de fuerza a la espera de alguna reunión? Se va a seguir con las medidas de fuerza lo más pacíficamente posible hasta que se pueda abrir una mesa de diálogo con el señor ministro. ¿Qué le pueden decir a la gente que opina de que esto tiene que ver con hacer uso de la fuerza? ¿Qué es que podría después desmadrarse al esto de tener armas, estar armada? Quiero llevar tranquilidad. Toda persona que se está manifestando no se encuentra armada. La mayoría de las personas que se encuentran acá son jubilados, retirados, familiares de policía. Hay criaturas también, no hay personas armadas. No se está interrumpiendo el servicio, eso quiero dejarme en claro. Las comisarías se encuentran todas abiertas, funcionando normalmente. El personal, el famoso personal llamado de calle, se encuentra cumpliendo las funciones normales. Hay móviles en la calle, así que por ese lado quiero que se queden completamente tranquilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!